En Arera la favorita y Aurora hasta los últimos programas, la gran tapada, el resultado es el que todos conocemos, dos ganadoras, la moral y la real, y dos niñas que han conquistado el corazón de España y también de aquellos que lo ven desde fuera. Disciplina, esfuerzo, nervios de acero, son muchos los atributos con los que cuenta esta gaditana que sin saberlo ha hecho historia en el Junior, no solo por maravillar con unos platos que no tenían ni un solo pero, sino por convertirse también en la ganadora más joven de la historia del programa. Su victoria, eso sí, escondía un pequeño secreto. Aunque solo tenga un año más que el pequeño trasto de Javier y aunque a nivel madurativo pueda haber un mundo entre ambos participantes, lo cierto es que esta andaluza está acostumbrada a grandes retos, pues tal y como ella misma revelaba en la final, cosa que ya había dejado caer antes, es súper dotada y en el colegio le pasaron un curso. Es decir, esa madurez que irradia tiene un motivo, pues está acostumbrada a rendir a un nivel superior y a estar con gente más mayor que ella sin caer eso sí en el error de ser creída o pedante. Aspectos sin duda claves en su paso por el concurso y también en la final, y es que Aurora ha tenido una determinación impropia de una niña de su edad. ¡Gracias!